muy buenas noches bienvenidos un día más tardes noches son las 20 20 aquí hora española y bueno es de día de lo que tiene el verano aquí hasta las 10 no va a anochecer más o menos así que bueno de momento es lo que tenemos decía manuel vicente una vez comenté con un joven punk y aprendiz de navajero que las noches se habían vuelto muy peligrosas y me contestó es cierto cada vez hay más policías y esto es es la realidad que está pasando en todos los sitios es decir primero él habla de un joven punk y no aprendiz de navajero es la sensación que tienes a lo mejor no tenía por qué ser real y es un poco lo que pasa en los mercados es un poco lo que pasa con los impuestos es un poco lo que pasa en la calle en general es decir cada vez hay más policías cada vez tienen más cosas y más gente y más institutos y más instituciones y más que te vigilan que te vigilan que te prejuzgan y en base a eso pringas por ejemplo no sé si lo recordaréis imagino que sí cuando se empezó con el tema de los canon los canon por los cds los canon por los dvds los canon por cualquier cinta grabada ahora compras una impresora y pagas un canon para impuestos especiales para supuestamente porque vas a piratear vas a fotocopiar cosas que no debes vas a grabar cosas que no debes vas a utilizar datos que no debes ya te están ya culpando ya eres un criminal antes siquiera de haber hecho nada estás pagando por ello es un poco como luego todos estos cínicos políticos desgraciados son los que dicen es que y bueno sobre todo los de cierto rango y lado las bulas papales el cinismo de la iglesia es que vosotros estáis haciendo exactamente lo mismo si pago puedo pecar si pago puedo piratear aunque en realidad hace es que cobro por si acaso pirateas y ahora mismo qué está pasando en internet qué pasa pasando con las criptomonedas los traes pues algo muy parecido no son todos criminales y hay que controlarlo no hay que regularlo hay que controlar y esa es la realidad para que bueno se viste de regulación igual a yo estoy a favor de la regulación de que conste o sea yo creo que debe estar regulado creo que va a ser lo que abra las puertas a los grandes inversores pero claro también hay ciertos tipos de inversores y hay grandes inversores que la ciudades si si esto es demasiado invasivo de base intrusivo y demasiado problemático para que narices voy a meterme yo aquí qué necesidad tengo y además como ahora tenemos algo que se llama globalización aunque están no hacer esa desglobalización para volver a dividir bloques con lo que se está produciendo es la realidad bueno pues sí como existe esa conexión y les guste o no si en brasil resulta que tiene cierta normativa un poco por ejemplo más laxa yo puedo invertir en brasil no hay nada que me lo impida otra cosa es lo que yo tenga que declarar luego en mi país y el famoso 721 que venga el año que viene con lo que si tienes más de 50 me recordaré si tienes más de 50 mil euros fuera bueno pues habrá que estar muy atentos a todas estas cosas en fin no me enrollo más vamos con el sábado sabadete a ver si es verdad que es día de alcohol o lo que hace llevamos unos sabadetes que madre mía así que venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues eso compra el curso de su abuelo que está ahí lo tenéis súper barato 45 por ciento descuento recuerdo 20 por ciento por el cumpleaños de la jefa 25 por ciento por el nacimiento de súper derek bueno en definitiva bitcoin fin de semana bastante aburrido porque estás que no en el futuro del cv si están cerrados bueno pues porque nos interesa mucho el precio de cierre 29 mil 475 nos marca en diario en cuatro horas nos marca 29 mil 515 vamos a dejarlo en 29 mil 500 porque como sabemos cuáles de los dos es el bueno pero con un detalle súper súper importante estamos en cuatro horas y vemos como pues parece que quería hacer un doble techo pero pero que ha pasado pues que se ha apoyado en la misma 20 una vez y dos veces y ha rebotado plas para arriba vale entonces esto es bueno en teoría vamos a ver con qué ganas y con qué impietud abre los mercados pero que tiene de no tan bueno pues que esta vela que subió aquí en verde tiene muchísimo menos volumen pero bueno era normal la última hora del viernes la gente tenía que salir de puente entonces bueno pues tampoco es algo que sea demasiado importante en principio y mucho menos después del mechazo que dejó esta pedazo de vela aquí previamente detalles importantes por ejemplo que comenté del otro día del s&p 500 y vamos a verlo a ver si me lo quiere cargado que me cargue bueno me carga el futuro del cme esto cada vez que reinicio me la lía pero bueno no pasa nada lo vemos en un momento porque nos quiero enseñar esto porque creo que es bastante importante para tener en cuenta en un futuro me gusta a mí me gusta enseñar las cosas no sé no para una fea costumbre que tengo y y aquí fijaros esta carta cuatro horas venga aquí aquí para que veamos cosas en este punto veis que bitcoin perdón bitcoin esp 500 perdió la media de 50 rebotó y luego la recuperó también perdió la media de 100 rebotó y luego la recuperó vale es decir perdió las dos a la vez evidentemente cuanto más larga es la media cuanto más grande más importante es vamos a una hora taca 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 no vamos a cuatro horas que si no no se ve bien qué quiero ver con esto fijaos aquí me puedo decir aquí también la perdió y rebotó aquí también perdió la media de 100 vale que es la importante y casi casi como que hace como que rebota pero al final fijaros las velas fijaros los cuerpos de las velas vale mirar como aquí ni siquiera pudo pasar el cuerpo la media de 100 y se nos vino abajo a pesar de que en la siguiente lo intentó vale entonces yo puedo pensar bueno esta vela es un poco prematuro quizás la entrada cierto pero en esta ya no os digo que vayáis a entrar aquí según abre y se pone rojo no al cierre de la vela yo puedo entrar y hasta la mecha tenemos un 1 28 un 1 28 en el s&p 500 es un mundo vale es un mundo brutal pero ahora aquí también la pierde qué diferencia hay y por ejemplo qué diferencia y ahora vamos a verlo con la de 50 no pero qué diferencia y con la de 100 pues que la recupera y cierra por encima nuevamente vale pero qué pasa con la de 50 la de 50 no es capaz de cerrarla dice hoy tenemos que esperar a la siguiente a que confirme no porque este escenario y este escenario son totalmente distintos porque cuál es la diferencia entre este escenario por ejemplo que viene aquí y bueno intenta volver a cogerla y al final se viene abajo vuelve otra vez a coger la de 50 y al final se viene abajo con este que cierra aquí cuál es la diferencia base mirad muy sencillo veis aquí nuestra querida línea de 20 como va cayendo en primer lugar aquí tenemos un corte un cruce negativo con la línea nitro que es la blanca cruce negativo aquí que tenemos cruce positivo aquí como tenemos la la tema 20 la naranja descendente aquí como la tenemos ascendente ya está algo tan sencillo algo tan simple para que muchas veces nos ponemos nerviosos y como lo tomo y tal joven pero es que está 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 aquí está aquí pierde la vale algo tan sencillo como eso es un indicativo tremendo aparte de que bueno jeje el volumen vale sin contar estas dos velas estado velas me dan igual está no me interesan vale me interesa lo anterior vemos que el volumen va ingresando 1 2 3 4 vale va alcista al volumen en este caso por ejemplo la primera vez que la pierde el volumen y va alcista pero rojo vale la segunda vez aquí cuando ya perdemos la medida de 50 el volumen es un poquito castañita y es más rojo que otra cosa cuando lo intenta recuperar otra vez fijaros dónde está el volumen está aquí abajo luego sube sí pero sube el rojo ya que no nos dice nada bueno el volumen aquí la media de 100 cuando llegan está un algún tenemos una vela verde pero fijaros menos volumen que la vela anterior roja con lo cual mala cosa muy mala cosa son muchos pequeños detalles no pero que cuando llevéis un tiempo haciéndolo automáticamente lo estás viendo lo ves y dices ahí va entonces muchas veces que pasa que yo cojo de apagó el árbol de la vía apagó lo linguan que por cierto este script lo tenéis totalmente gratis toda la gente que entra en el vip durante el periodo que está en el vip evidentemente entonces ostras yo hago así digo tengo mis dudas porque aquí parece que ha hecho una caída aquí hace toda la caída tendremos una especie de hombro cabeza hombrito bueno pues al final salió disparo y cumplió algo similar en pequeñito no pero claro tengo mis dudas aquí tengo un punto de pivote que coincide con este bueno el máximo relativo anterior al final fue emocionada por él que hará va a pasar esta esta zona lo importante no cuando empieza a retroceder retrocederemos más y luego pasaremos y vamos al alza ostras bueno para eso están aparte de los soportes y resistencias que podamos marcar están nuestras líneas nuestras medias vale y esos soportes y resistencias dinámicos funcionan muy muy bien os invito a que la estudie ya que trabajáis con ellas porque funcionan muy bien y ese ejemplo lo quería enseñar porque es un ejemplo tan claro vale que se da tantas veces que bueno pues creo que era interesante decirlo por otra parte porque estaba yo con él con los futuros del cme pues estoy con los futuros del cme porque si sabemos que son los que mandan estamos esperando a la apertura de los futuros del cme que evidentemente no tendremos hasta el lunes por la por la noche no sea el día 1 yo creo que no hay nada yo creo que está completamente cerrado pero bueno no sé como no lo tengo claro cada año hace lo que sale de las narices entonces estos mandan estos mandan y nos dicen que tenemos no hay una divergencia importante ni mucho menos en diario en cuatro horas pues tampoco evidentemente tampoco la hay con lo cual de momento seguimos alcistas la zona de soporte en la que estuvimos está trabajando la hemos recuperado desde la parte de arriba vale estamos otra vez arriba tenemos todas las medidas alcistas si nos vamos a diario tenemos todas las medidas alcistas seguimos cumpliendo con esos mínimos y máximos ascendentes vale ya hemos hecho un mínimo máximos mínimo máximos tendremos seguramente que venir a buscar una zona de mínimos vale ascendentes vale pues de momento vamos muy bien vamos muy muy bien no hay nada de momento hasta el momento que nos haga pensar creo que la zona de 25 es el soporte y perfecto aparte que bueno esta zona también era un buen soporte aparte de ser un gap bueno el siguiente gap por ciento lo tenemos aquí arriba vale en la zona de 35 entonces de momento yo creo que relax tenemos el reside sobre para poder seguir subiendo nuestra línea de tendencia en rsi de punto a punto vale nos dice que seguimos ascendente aquí incluso tenemos una acelerada vale bueno pues bien vamos bien vamos bien esto quiere decir que no podemos caer para nada podemos caer y en cualquier momento que haya una noticia creo que el objetivo del cierre este gap con el mercado tradicional bueno tradicional de bitcoin entre 32 35 que lo tenemos ahí con vamos a verlo ahora vamos a venirnos aquí tacatas y lo vemos porque 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 aquí que tenemos en esa zona curioso es curioso que coincida en el tp 234 y medio vale pues recordar que quien tiene que ir a cerrar un gap arriba o abajo es el cme no somos nosotros no es el resto del mercado el resto mercado no tiene por qué hacer ese movimiento vale porque puede ser que el otro en el cme se acelere el movimiento corra y luego nos pilla la contra y ya empecemos a bajar antes de tocar esos ni siquiera esos puntos tanto al alza como a la baja entonces más o menos nos coinciden las zonas creo que es algo creo que es el objetivo que tenemos que cumplir yo sigo en la misma mis 13 llamarme cabezota o ya no lo que queráis pero yo sigo en mis 13 para mí de momento la zona de soporte que tengo aquí en verde creo que es la maestra la zona de 25 cualquier compra futura por debajo de ella creo que puede ser la pera limonera y de momento seguimos al alza cuando lleguemos a mí a medida que lleguemos igual que cuando dije cuando lleguemos al tp 1 veremos si llegamos al tp 2 vale se ha hecho una zona de acumulación muy buena y creo que sí podemos llegar a él cuando lleguemos ya veremos cómo está el mercado y qué opciones tenemos vale evidentemente lo que diga paul y el miércoles wow para eso es lo que nos va a decir muchas cosas no si sube 0 25 que yo creo que está bastante claro que nos va a subir sino que quien ha dices cómo enfoca van a enfocar todo esto bien he dicho esto tampoco no vamos a enrollar demasiado el bel x bueno ya nos dijo ayer que tenía una vela un poquito rojita y había bajado el volumen con lo cual no hay interés en más caída por su parte de de un lo está haciendo muy muy bien la zona de soporte sigue por encima de ella sigue trabajando y acumulando todo el tiempo que esté por aquí está acumulando y todo lo que se recoja aquí es un colchón para una posible futura caída eso tenemos que entenderlo por otra parte del total market bajando un poquitito muy planito la verdad es que poca cosa y la dominancia bitcoin también bajando un poquito entonces qué quiere decir esto que es que tenemos en fin de semana algunas de las alco es bastante decentes orn alfa libre y gates lina con un 12 30 por ciento muy bien bache que siempre anda por aquí últimamente está está tremendos que bueno y cp 734 yo no tengo demasiado confianza en icp pero al final me va a cerrar la boca yo sé que mucha gente con ello lo que pasa es que bueno pues fijaros en toda esta zona más bien desde este este punto de mínimos aquí vale esta es su zona de seguridad digamos toda esta zona en la que está acumulando bien la parte superior bien esta parte inferior es muy bueno porque aquí está acumulando mucho dinerito y esto le puede hacer que en el momento que pase estos máximos que tiene aquí es estos dos que tiene aquí más o menos en la zona de 9 y medio en el momento que consiga romper eso está en 50 por ciento de ese camino igual lo que hay hacia el siguiente punto de pivote no sé por qué tengo marcado 28 a por esta zona de apoyo entre este punto de pivote y esa zona de apoyo es una barbaridad es decir cuando consiga romper por ahí encima qué porcentaje tenemos aquí un 200 por ciento que desde donde estamos ahora es un aproximadamente no un 335 por ciento más o menos será una barbaridad lo hará o no lo hará eso no lo sabemos pero son movimientos que suelen hacer las altcoins ahora me dices crees que podemos encontrarla más barato yo creo que sí pues todavía no las toco vale yo las empezaré a tocar después del verano así de claro lo digo decir hasta entonces a lo mejor alguna entrada alguna entrada salida rápida algún trade de estos de oportunidad pero poco más está después de verano los pienso tocar dejó y si salen antes disparadas bueno pues si salen antes disparadas me perderé el inicio pues que el bull run va mucho después aparte luego también tener en cuenta que se suele acelerar se suele acelerar el de las altcoins si veamos por ejemplo vamos a ir a alguna de las así un poco decentes que se movieron por ejemplo un sis vale si es cuando hizo su máximo histérico aquí en enero del 22 quizás no sea uno de los mejores ejemplos pero por ejemplo compound donde lo hizo mayo del 21 está si va más un problema que existe un retraso hay mayo del 21 que más tenemos phantom pero poco poco enero 22 y octubre 21 como bitcoin muy parecido no que más tenemos por aquí kusama para con el control de la que se me echa y la bronca mayo del 21 pero prácticamente todas las altcoins en mayo del 21 fue cuando hicieron sus máximos vale y qué pasó por ejemplo con bitcoin pues que tuvo abril 21 y noviembre 21 entonces tenemos que tuvimos normalmente enero 22 y mayo 21 es decir un mes después de que bitcoin alcanza esos dos máximos el resto de las altcoins también lo hacen entonces sabemos un poco más o menos en función de cómo va bitcoin que el resto va detrás con porcentajes evidentemente mucho más elevado ya lo sabemos ahora hay que elegir bien claro cuáles se van y para arriba y cuáles se van a morir pues creo creo que ahí tenemos un indicio importante de qué hacer hombre y también de qué no hacer entonces lo digo para que tengáis esto en cuenta que no por mucho madrugar va a amanecer más temprano y no por mucho querer ya las altcoins van a salir disparadas porque siempre tiene un poquito de retraso respecto de bitcoin así que paciencia por eso yo digo hasta después del verano de lejos con un palo porque en cualquier momento si esto se va al carajo y yo creo que el tercer trimestre esto se va a ir al carajo parte del segundo no el segundo trimestre de junio a lo mejor final del segundo trimestre y el tercer trimestre esto va a ir para abajo además es por temporalidad y lo trataré en un vídeo yo creo que después del puente tengo que verlo estoy preparando un vídeo con el profe de psicología del trading creo que es importante y creo que mucha gente ha estado solicitando más información creo y demás y para ver el tratamiento de los miedos creo que va a ser muy interesante estados atentos porque bueno os lo diré cuando salga porque creo va a ser súper interesante y que a todos nos va a enseñar algo seguro ese vídeo bueno entonces algo es bueno pues hay una serie de alcohol que ya no han ido mal fijaros que más o menos en verde tenemos un poquito más de mitad de mercado y el resto en rojo cuáles son las reinas del rojo bueno pues beat to me 10% coste está visto me recupero poco a través de esta un poco como hemos visto antes para papá veis que tenemos aquí una zona aquí tenemos esta zona de mínimos ni siquiera me voy a venir aquí vale voy a tener éste está está este ni siquiera voy a apretar tenemos aquí un mínimo entonces bueno posiblemente beat to me vuelva a acercarse a la zona de 005 y aquí puede ser una buena compra para tener en cuenta que entre la una y la otra tenemos un 78 un 80% wow pero claro si ahora compras aquí y se te viene aquí abajo tras un 25 yo todo lo que está dentro de un 20 en una alcoin creo que es razonable de ahí para arriba y se empieza a apretar el culo porque recuperarlo es muy complicado es muy difícil el cambio de recuperación ya sabéis que bueno que a lo mismo luego de pegar un mechazo de este tipo para papá y igual que lo pegaba hacia abajo pues seguramente tendrá pues aquí tenemos para un mechazo hacia arriba bueno no tan grande como los mechazas hacia abajo que ha pegado porque es que desde que nació como que ha tenido aquí un madre mía pero bueno apostemos a que siguen haciendo las cosas bien intentan salir adelante y que va a haber mucha gente que entre el mercado cripto confía en beat to me como bueno como un exchange español que está intentando hacer todo lo que puede bien seguir todas las normas regulatorias y tira para adelante a mí me puede gustar más o gustar menos pero la realidad es esa que más tenemos aquí negativo bueno los titan arena y dex que bueno después de las subidas que había tenido pues estar retrocediendo es normal matrix one earth 363 y a partir de ahí a poca cosa sabes que estos retrocesos son nada en algo es vale así que un poco más que añadir el fin de semana estaba la cosa un poquito tranquila eso está bien para que nos dejen un poquito en paz que no nos vuelvan demasiado locos y bueno pues aquí tenemos a bitcoin en una hora que se ha venido a apoyar a la media de 100 más o menos y bueno pues ahí intenta recuperar la línea de tendencia no puede se nos viene más abajo prefiero que tengamos un un gap negativo y que luego tenga que subir y poco más que añadir chicos ahora paciencia paciencia la paciencia paga como dije en el vídeo ayer la paciencia paga y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia se acompañe chao chao y y y y y y y Gracias por ver el video.